Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que hacía en mi rutina posparto, básicamente estar con mis hijos, mis bebés, apapacharme a mi también, así que espero les guste este video, les trataré de dejar todos los links en la descripción, productos y links a cositas que les pueda servir, así que vamos a comenzar. Básicamente así comenzaban mis días con mi niño y mi niña, Dailin ya se había ido a la escuela para estas horas, usualmente en las mañanas, pues lo primero que hacía era prepararla para que su papá la llevara a la escuela y como estaba desvelada, me dormí otro ratito con mis otros bebés, con mi niña y con Danielito y ya después de un ratito despertaba y más lechita, ya saben cómo son los bebés y apapacharlos a los dos. El tiempo es oro, así que aprovechar mientras la bebé está dormida, me voy a meter a bañar y no estaba lavando mis fajas todos los días, claro que no, las lavaba cada cuatro días o así dependiendo si se me ensuciaban, pues trataba de lavarlas más seguido, pero sí como cada cuatro días. Y este día dije para el video la voy a echar a lavar y les voy a compartir lo que yo hago, me la quitaba antes de meterme a bañar y ya para cuando yo salía ya estaban listas, así que les echaba su jaboncito y su avitel para que olieran rico, las ponía en delicado. Ahora sí un baño con agua bien calientita y este lavarme el cabello y todo muy bien, muy bien, se siente cómodo, a gusto y ahora hice una canastita, mi canastita posparto que preparé con todas mis toallas y cosas que iba a necesitar para pues mi cuidado personal, íntimo. Mis toallitas, mi spray, todo esto ya lo vieron en el otro video y así fue como lo estuve organizando en mi canasta, se me hacía más fácil que tenerlo todo por todos lados y estas son las botellitas. Usualmente usé la rosa, la que yo compré, la otra me la dieron en el hospital y como quiera si la tenía ahí por si las moscas y estas pijamas fueron mi salvación durante todo mi posparto y embarazo y hasta la fecha la sigo usando. Estos calcetines los amé, son súper cómodos, me gusta que no tienen elástico en la parte de arriba y si se te hinchan los pies durante el embarazo o después, si tienes los pies hinchados con estos calcetines no te van a molestar en lo absoluto. Después de bañarme corro a sacarme leche cada vez, se me empieza a tirar, he estado pompeando como saben, estoy exclusivamente amamantando así que tengo que tomar mucha agua, estoy tratando de amamantar y pompearme a la vez. Así que seguimos en ese proceso, por lo tanto es cómodo para mí usar estos brasieres que les dejo el link abajo, se atora de la parte de arriba, son muy cómodos. Les quito las esponjas porque la verdad no me gustan y no soy fan. De la parte de atrás vienen así, tienen una extensión pero se las quité. Y en ocasiones me pongo estos redonditos y su cremita, indispensable, tengo que estarlo usando seguido para evitar que se me cuarteen los pezones. Ya saben, cosas del posparto, de amamantar, es muy importante usar estos productos para que nos haga este camino más fácil. Así que luego les puedo compartir un video más a fondo de lo que he estado haciendo y todo eso acerca de lo que es amamantar mi trayecto en esta tercera vez. Me preparo con mis productos para sentirme a gusto. Los primeros días posparto es muy difícil y más que nada darte un tiempito para ti. Es importante, aunque lo hagas a las carreras, como ven, ni tiempo tuve de ir por mi relleno, ya se me estaban cayendo las pestañas, ya parecía loca de un lado. Me estoy haciendo un skin care muy rápido porque no hay mucho tiempo, así que casi como se ve en la cámara, así me lo aventé rapidísimo. Cremita para que se me hidrate la piel porque la verdad esos días no duermes nada bien y sientes que se te seca la piel horrible. Aparte de que tu cuerpo ha pasado por un momento estresante, difícil, que sí siento que se maltrata la piel bastante. Así que traten de apapacharse muchachas, siempre, ya sea después, antes o durante el embarazo, siempre. Para el cabello también estuve gozando de una hermosa melena durante el embarazo, no se me caía ni un pelo los últimos meses. Así que todavía no se me cae, pero siento que eso va a comenzar a llegar en poco tiempo, así que eso, lo duro después del posparto, todo el pelo que se nos va a caer. Por lo pronto estoy aquí cepillando lo que me queda y traigo extensiones en el video, así que no crean que es todo mi cabello, pero sí tengo bastante. Así que a ver cómo nos va. Me quise poner estas cositas abajo en los ojos para disimular un poco las ojeras. Ustedes saben que los primeros días después de dar a luz lo que menos hacemos es dormir. Estamos al pendiente de los bebés y todo, así que no hay tiempo para dormir. Muchachas, les comparto que no le quité el ule al colchoncito donde cambiamos a la bebé. Y esto lo acabo de lavar porque saben que los primeros días hacen una explosión los bebés. Voy a estar acomodando todo esto, aquí su calentador de toallitas, todo lo que necesito para ella. Trato de tenerlo aquí en esta mesita, en este tocador, su crema para las pompitas, para que no se roce. O si tiene granitos, termómetro, gotero, su perfumito, que se lo pongo en la ropa. Pero no siempre los bebés ya huelen rico con esas cremitas. Y aparte sus pieles son muy delicadas, así que por lo pronto en la ropita un poquito de vez en cuando. Y pues acomodarle aquí su colchoncito. Saben, es muy fácil cambiarles el pañal en esta altura. Ahora, usualmente de mis otros bebés no tuve la oportunidad de tener esto y la verdad sí es difícil estar así agachada cambiándoles el pañal. Acomodé sus cremas y todo aquí para cuando la ponemos aquí en su estación. Y tener todo aquí a la mano nos hace más fácil hasta el jabón para lavar las cosas ahí en el zinc de volada. Las lavamos y miren aquí, Danielito está encantado con su hermanita, Dailin también. Pero Danielito quiere ayudarme en todo, a cambiarla. Como ven, la bebé aquí tenía un tono como amarillo. Esto estuvo pasando por los primeros nueve días. La estuvimos llevando al médico, a lo mejor vieron en el canal de vlogs. Lo que les da a los bebés recién nacidos, eso que se ponen amarillos, la bilirubina y todo eso. Está bien y todo, nada más que sí su piel se torna un poquito amarillita. Así que si la ven así un poco amarilla es por eso. Y ya cambió de color, pero esos primeros días así era su piel. La cambiamos, le quito la ropa y no hay algo más hermoso que un bebé encueradito. Se me hace tan hermoso abrazarlos así, chiquitos, sus pies, su pielecita tan suave que tienen. Es más, espero que puedan oler este video desde sus casas. No sé, tienen un olor riquísimo los bebés, aunque no les pongan nada. No sé, tienen un olor y están calientitos, suavecitos. Ay, Dios mío, me encanta, me encanta cargarla así. Los primeros días ya saben que, bueno, siempre, pero los bebés se cambian varias veces al día. No sé ustedes cómo les iba con sus bebés. En ocasiones tienen explosiones, así que hay que cambiarlos a cada ratito. Aquí estoy poniéndole un poquito de cremita en su cuellito para que no se le roce, porque ven que tienen como muchos pliegues los bebés, son hermosos. Me encantan, me encantan. Y ahora que tengo los míos, no sé, siempre desde que estaba chiquita tenía en mi mente y me encantaba la idea de tener bebés y me encantaba, me encantaba desde que soy chica. Me han gustado mucho los bebés, así que ya con los míos. No me canso de verlos, de olerlos, de besarlos y abrazarlos. Y bueno, aunque estén llorando, son hermosos. Y yo les trato de grabar lo más que pueda. Ya luego en el canal de vlogs, por allá si nos quieren seguir, Lupita Ríos Vlogs, allá pueden ver más videos de nuestra vida y todo. Como ven aquí, la trataba de hacer reír y no se reía los primeros días. Apenas ya se está comenzando a reír más, pero sí tardó mucho. No sé al cuánto tiempo se ríen sus ojitos. No tenía casi ceja, como ven ahí se me ve la cara de cansada, yo sé. Danielito me estaba grabando y con sueño. Veo esos videos y se me hace bonito. Bueno, ahora la cama. Me la pasaba básicamente todo el tiempo en la cama los primeros días, así que era justo y necesario lavarla después de cinco días de estar arriba de esta cama sin cambiarla. Así que la vamos a echar a lavar, aprovechando que andamos medios activos. Y este amor con patas me quiere ayudar en todo. Soy muy bendecida de tenerlo como hijo, que me quiere ayudar en todo. Miren, él también quería parchecitos porque él también ha sufrido sus desveladas y él también quiere hidratarse. Así luce mi mesita de noche, todas mis cositas esenciales. Voy a darle una limpiada y organizada porque básicamente todos los días tenía que organizar esto porque siempre tenía un montón de cosas ahí. mis pastillas prenatales. Si estás amamantando, tienes que darles vitamina D a los bebés, ya sea en su cachetito o en su tetita, porque la leche materia no contiene vitamina D y mis pastillas prenatales porque es importante seguirlas consumiendo. Estas cositas para los pechos porque duele y ya salieron mis fajas. Usualmente las pongo a secar ahí en las escaleras, pero la verdad este día las quería usar rápidamente y las metí a la secadora. Así es como se ve mi vientre a los cinco días posparto, muchachas. No es tan ajustada la faja. Esta siento que fue perfecta para esos primeros días. Parece que está apretada, pero la verdad no es como un pequeño soporte nada más. No crean que es mucho. Está un poquito abajo de unos cuatro o cinco dedos, abajo del ombligo mío. Yo creo que yo tengo el ombligo muy arriba. Y después me ponía esta otra blanca que me la dieron en el hospital. Pero eso fue solamente la primera semana. Esto era lo que usaba. Después cambié de fajas. Ya luego les comparto las fajas que usé después. De desayuno, siempre esos días estuve consumiendo manzana, un platanito, cosas frescas, así no tan duras, vamos, porque te tienes que cuidar. He estado tomando este té para producir más leche y la verdad me ha funcionado bastante. Todos los días trato de tomarme una tacita por lo menos. El día que me llego a tomar dos tazas de té, produzco muchísima leche. Así que con una es suficiente para mí. Y trato de consumir mucha avena también. Siento que eso hace que mi leche se haga más espesita. No sé qué sea, pero yo he notado. Y trato de tomar, les digo, bastante agua, bastante té. Me lleno este garrafoncito de agua y le pongo una bolsita de té o dos, dependiendo. Y hace que mi agua sepa más rica. Es como si fuera un saborcito, vamos. No queda dulce ni nada, pero le da un saborcito fresco. Y hace que me den ganas de tomar agua más frecuente. Así que he tratado de estar tomando de dos a tres litros de agua al día. En ocasiones trato de tomar tecitos calientes más, pero igual así agua sola está bien con una bolsita de esas para que le des sabor. Y aquí también me tomo una bolsita de manzanilla y para que me ayude con los cólicos y todo esos días porque está así inflamada. Aquí le estoy poniendo una de estas bolsitas instantáneas de avena, pero no es suficiente para mí. Tengo más hambre, así que le puse de avena normal un poquito más. Y lo voy a revolver y le voy a poner leche. Curiosamente le puse leche de avena porque no tenía de almendra, pero esta leche está riquísima muchachos, me encanta. La calientas o le quieres poner leche caliente. Yo no trato de tomar de la leche entera porque me duele la panza y más estos días. Y trataba de no tener todo ese revoltijo de tripas. Aparte que sentía horrible los primeros días, muchachas. Todos estos días sentía que mis tripas tenía muchos gases. Ya sé, demasiada información, pero sentía como que todo mi tripero se estaba acomodando y era incómodo. Sentía como que tenía mucho aire, era raro. Así que trataba de comer cosas blanditas. Miren, le estoy poniendo un poco de canela que no salía, no salía y luego salió un montón. Le puse manzana y plátano a mi avena con más avena y más avena. Crunch, que le diera un saborcito arriba a la granola y mi té. Y esto fue mi desayuno. Todos estos días he tratado de cuidarme un poquito mejor y siento que se ha notado. Me siento menos inflamada de mi cara, siento que mucha inflamación ha bajado. Trato de tomar té de árnica, de manzanilla, todos los días y me ayuda bastante. Les digo, puedo ver en mi rostro que se me ve menos inflamado. Y miren, esto es lo más arreglada que me llegaron a ver esos días. La verdad, sí, me veía todos los días. Llena, feliz, pero feliz. Desarreglada, pero les digo, muy feliz. Ya mi cama lista, Daniel me ayudó a poner para atrás todas las sábanas, las cobijas que lavamos. Y pues otra vez a sacarnos más leche y seguir tomando agua. Esto básicamente cada 2, 3 horas, los primeros 15 días, quiero decir, para ayudar a que mi cuerpo produciera más leche. Porque tu cuerpo no tiene estabilidad en la leche, según. Entonces necesitas estarle como que pidiendo leche y a cada rato. Así que alimentando a mi bebé. Y básicamente esto era lo que hacía, muchachas. Me acostaba, me puse a ver películas con mis hijos, a ver series, a estar viendo hasta las noticias en la cama con mi bebé, sacándome leche, tomando más té, yendo al baño cada 5 minutos. Bueno, no tanto, pero sí, saben que si estás tomando agua, necesitas estar yendo al baño. Y ya saben, aparte está uno con la visita con Andrés, así que no se puede, no se puede estar quieto uno. Espero les haya gustado este video, quería compartirles un poquito y aparte guardar esto para mi recuerdo, que es clips hermosos para mí. Y las veo en el próximo video, muchísimas gracias por ver.